Música Siga arriba, siga arriba Si tengo suerte, creo que les voy a alcanzar a dar la vuelta Suelen que ser precavidos Precavidos Lo encontré aquí, lo encontré aquí Uno Un dronazo Y sobrevivieron Aguanté al dron, lamentablemente ya no pude matar a este ¿Por qué? Pues no lo sé O sea, no lo sé, no se murió este güey Y, y, y Estoy viendo ¿Qué pido con esto? ¡Aaah! ¡Hey! ¿Qué tal? Personitas de YouTube Bienvenidos sean a este nuevo video En el cual estaremos haciendo un gameplay Un gameplay, un gameplay con la COG y más que nada con mi nueva o más nueva armadura, la de traje No va de élite Esta armadura es la que tiene el casquito con 10% de vida 10% de vida Y está bastante buena porque, pues es como un quemono pero más flaquito Y no es por discriminar a los gorditos pero a mí me gustan las personas esbeltitas Así mira, 10, un beneficio de 10 PB Y esta no tiene ninguna restricción o ningún... ¿Cómo se llama? El menos, o sea, siempre hay algo positivo y algo negativo de cada casco Hasta ese que te dice que te ves más feo en el multiguador Sí, hay un casco que te dice que te ves más feo si lo llevas puesto Bueno, el caso es que vamos a ponerle lo que viene a ser estos camuflajes Que básicamente no los había tenido desde antes porque no había encontrado un color que pego, que combine Ya saben que yo siempre adoré este camuflaje de Vulcano Pero con las armas de prestigio ya no podías ponerle camuflajes básicos Que es algo que me duele aquí en el Kokoro Pero bueno, vamos a ir a lo que es una batalla por equipos Acabo de tratar de grabar este gameplay pero algo salió mal en el universo Algo hizo así como un pum, una conexión para que mi conexión se vaya a la mierda O no sé por qué, pero me sacó del servidor Igual estaba teniendo unos tironcitos o algo así Pero, oh, estaba 16, 15 y hay poquitos jugadores Espero que no esté tan difícil tampoco Uy, ese tipo, ese tipo, mátalo amigo, eso es Bueno, vamos 3 contra 2, así que en teoría ¡No! Uf 3 contra 4 ¡Qué rápido! O sea, estoy cuidándome ¡Uf! ¡No me iba a matar esa granada! ¿What? Ya, la última, la última, se los prometo, se los prometo ¡Ay! No me iba a nadie Está intoxicado esto No sé si es mío o es de mis amigos A ver, voy a salir aquí como todo un... Ah, esto no me hace daño, así que no es tan necesario ¿Qué? ¡Oh! La doble Papu, pensé que no lo conseguía A ver Uf Uf, perfecto ¡Pem, pem, 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 pem! ¡No! Ah, es que me quería sacar el equipamiento de... De Pem O de Recom Y cambiarme al de ataque aéreo Simplemente, ¿por qué? Pues porque en este mapa está muy bueno tener un... El... La primera Si no manqueo, hago la doble Ok Eh... Vamos a tirar una granada ahí ¡Dea! ¡Oh! Ya sabía, ya sabía, ¿no? ¡Oh! Le di a alguien, ya bien El instinto Ese es el instinto que nunca se pierde en Modern Combat Lo único que se pierde... ¡Uy! ¡No, no, no! ¿Dónde se metió? ¡What, what! Ahí está Me está dando... Alguien por acá Perfecto ¡No! Había alguien escondido ahí Se los juro No, me engañó la vista ¡Uy! Otra vez, saque, pem Sacamos Sacamos todo ¡No! No me está dando Y no lo mato Pero, vean cuánto aguanté Es que tengo lag O no sé qué pedo Pero, sí, sí, sí Se notó Creo que salió imparable Perfecto Eso estuvo muy buena Pero, o sea Como que mi net Está quedando rojita Ok Se van para ahí Si salen Se van a encontrar conmigo ¡Oh, no! Me lo... Se hizo la triple Con la trituradora ¡Ay! Esta arma está bastante cheta Y está difícil Porque trae quemono Que es básicamente Como un nova Pero engordito Como les dije hace ratito A ver, amigo Con tu arma así ¿Qué le pasa a la nerd? ¡What the fuck! ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Uy! Esperen A ver Ok Están todos ahí No sé si ya me han visto Espero que no Pero yo voy a estar aquí Guardadito ¡Oh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Ok Ok ¿Qué pasa con esa Maldita Nerd? No me lo creo Es que así ha estado Y como les digo Tampoco es que tenga Tanto tiempo para grabar Entonces No me puedo martirizar Checando Errores de todo tipo No me lo creo Es que ¡Qué poboso! Bueno Nos hicimos una buena partida Eso debería estar bastante bueno Ahorita voy a hacer un corte Voy a ver ¿Qué hago con la net? Y regreso en una partidita Supongo que el corte No pondré todo lo que haga Así que pues ¡Ja, ja! ¡Ay! 23 puntitos Hace mucho que no veía esto Y 10 créditos Perfecto Claro que sí Bueno Como les digo Ahorita voy a salir Voy a ver ¿Qué hago con la net? Y regreso en un momentito Y nos metemos a otra partida Batalla por equipos Bueno Pues Acabamos de encontrar Una partida De hecho Ya había encontrado partida Y empecé a comentarla Pero Lamentablemente Iba 19 35 Y pues Se acabó En un minuto y medio Y yo no quería Traerles un minuto De uno y medio más Así que Básicamente Espera que termine Ya había el primer El primer Este Muchachito Y va a volar No murió Uh Ahora sí No voló Pero sí Murió Y fue la primera baja Claro que sí Veo a alguien por ahí A ver amigo No me lo creo Me mató el mismo tipo Que yo maté Se vengó de mí El amiguito Y está vestido Como yo he estado vestido Hace poquito No tiene tanto Parece que es muy bueno Uh Sí le alcancé a dar De headshot No sé Por qué a veces Tardan tanto En morir Algunos jugadores Eh La verdad Oh Qué mala suerte Tienes amigo Me vengué Perfecto Uy RPG Granadita Pal papu Ahí se va Ahí se va La granadita Y al parecer No llegó Granadita Pal papu Uh Hay alguien ahí No No se muere Bro Ah Sí se murió Uy Se murió Con un ligero Retrasito Y si llego A gritar Un poquitillo Espero me disculpen Es que Está bastante frenética La partida Y no escucho El sonido De verdad Ok Alguien me está disparando Por ahí Y ya no lo vi Les juro Vi las balitas Pero ya no me asomé A ver Quién era Estamos 5-9 Y esta partida Se está tornando Un poquito rápida Igual Ya que es bastante frenética Mis compañeros Están yendo A tope A matar A todo A todo sujeto Que se encuentran Todos están arriba Vamos a ver Si una granita ayuda Ah Mira en ese doble Una fue con granada Pero al fin y al cabo Es una doble Viene un tapadorcito Claro que sí Uff Uff Hay un huellicito acá No yo no fui Yo no lo maté No No me maten No me maten Uy ya lo vi Uy sacamos el pen Perfecto Uy me quedé callito Por ahí Ah no me lo creo Le estoy dando En la maldita Chola Le estoy dando En la chola Y no se muere ¿Qué pasa con esto? Game love Explícame Uy un ataque aero Hubiera estado bueno Ahí miren eso O bueno Igual Espaldearlos O darles la vueltecilla No está mal No está mal No No me lo creo No se murió Como cuesta Que mueran ahora O sea Como han cambiado Las situaciones Que antes con la coke Se los podía reventar Facilísimo Y si písimo Este amigo Jamás muere De una bala En la cabeza Tienes que darle Como tres Y supongo que alguien Va a querer aplicarnos La misma que yo estaba haciendo Claro que sí A ver Aplicamos esto Uy Estoy confundiéndome Con Warface Creo que me puedo tirar Al piso Bien Esto terminó Sin una putiza 47 a 17 Y Si todo marcha bien Yo creo Que voy a poder Hacerme bastantes bajas No me lo creo Me bajaron Hasta el tercer lugar Bueno 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 Pues estuvo bastante buena Ahora la partida duró Dos minutos y medio O dos minutos Pero bueno Ahí estoy Ahí aparezco Ahí Aparezco What Vean Vean ese bug ¿Qué clase de bug es ese? A ver ¿Quién lo obtiene? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Y desaparezco ¿Qué pedo? A ver 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 Disfrutanla La vida Disfruta la fruta Bueno Pues Este fue el que teña hoy Con un bugazo Increíble Incluido, así que ya saben Aquí Papu Kajer está regalando Hasta bugs, está regalando todo Todo lo que se puede en el juego, así que Espero un gran like por eso, suscríbanse al canal Si les gusta mi contenido Y si quieren ver más videos así Espero grabar algo más ahorita en un ratito Espero que se me ocurra algo y si no pues Nos vemos muy tarde O sea, unos días después, no lo sé Espero que les haya gustado, suscríbanse Compartan el video que eso nos ayuda muchísimo Y nos vemos en el próximo Video, adiosito Chau